Para Beleita del señor Powe y nuestra audiencia que espera esto con ansias, arranque doña Angelita. Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy les traigo una reflexión muy interesante. Bueno, para mí todas son interesantes porque salen desde mi alma. Y quiero compartir con ustedes para que ustedes también sean parte de esta reflexión y la pongan en práctica. He aprendido que una de las mejores experiencias de mi vida es cuando decido quedarme a solas conmigo misma. En esos momentos hay toda clase de diálogo interior. Lograr una instrupección me ha apoyado a conocerme mucho más. Mis meditaciones de mantra yoga meditación han sido un canal maravilloso de comunicación con Dios y mi alma. En mi quietud, Dios habla conmigo. En mi quietud, mi alma me inspira. En mi quietud, encuentro mi sabiduría. En mi quietud, respiro mucho mejor y le doy buen oxígeno a mi cerebro. En mi quietud, me llegan las mejores ideas y soluciones. En mi quietud, reflexiono mis acciones. En mi quietud, me lleno de buenas vibraciones. En mi quietud, contemplo la belleza de la naturaleza que me rodea. En mi quietud, disfruto ver la luz de las estrellas. En mi quietud, agradezco a Dios por mi vida y por mi bella familia. En mi quietud, invoco la presencia de Dios. En mi quietud, agradezco estar con vida y la vida es movimiento con buenas dosis de quietud. En mi quietud y en silencio, cierro mis ojos, respiro, exhalo, inclino mi frente con humildad, elevo mis brazos con agradecimiento y alabo la grandiosa creación divina de Dios. Y para finalizar, resalto esta sabia reflexión. Cuando no sepas qué hacer, no hagas nada, porque solo en la quietud mental encontrarás las respuestas. Así finaliza mi reflexión desde mi alma en el día de hoy, desde mi amor, Angelita García de Vargas. Un aplauso al mejor segmento de este programa, porque nos trae paz, nos trae tranquilidad, sosiego para nuestros corazones y nuestros desgastados por tantas malas inversiones, cerebro. Gracias, Angelita.